Dolores de espalda, problemas respiratorios o baja autoestima son algunas de las consecuencias de la escoliosis, condición que causa una curvatura en la columna vertebral en forma de S o C. Estudiantes de ingeniería eléctrica, terapia física e informática se unieron para utilizar el sistema de captura de movimiento en el diagnóstico de esta enfermedad. Entonces surgió la idea de hacer este proyecto utilizando el sistema de captura de movimiento y ver la posibilidad de ver estas curvaturas, que son unas curvaturas anormales dentro de la columna, que pueden generar dolores y más cansancio. El proceso consiste en colocar marcadores de movimiento sobre las apófisis de la columna, que son los bultos de cada vértebra que sobresale en la espalda. Estos marcadores permiten visualizar los ángulos de desviación de la columna sin necesidad de irradiar al paciente con rayos X. Para eso utilizamos, en lugar de los marcadores grandes, unos marcadores pequeños que son marcadores faciales, y los colocamos en la apófisis de cada vértebra de la columna vertebral, y con eso se crea un modelo en 3D en la computadora, donde se sabe la posición exacta del marcador. En los diagnósticos ya existentes encontramos el error humano, porque más que todo es un examen físico entre el terapeuta y el paciente. Este proyecto fue uno de los ganadores en la feria Lo Mejor de la Escuela de Ingeniería Eléctrica, Innovación y Vinculación Social, que busca desarrollar nuevas tecnologías para mejorar la calidad de vida con soluciones innovadoras. El grupo lo formaron los estudiantes Sofía Fonseca, Juan José Delgado y Luis Fernando Mora de Ingeniería Eléctrica, Pablo Uribe de Informática y la terapista física Elvira Chávez. Crear este espacio en el cual ellos presentaran los proyectos que desarrollan dentro de los cursos, en sus proyectos de graduación, o inclusive como proyectos libres, para que fueran evaluados por jueces externos, no solamente profesores de la escuela, sino realmente de la industria, representantes de Proinnova, de AUGE y otras entidades de la universidad, para que básicamente se viera cuál era el impacto que la escuela tenía directamente para con la sociedad. ¿Cómo es que algunos de estos proyectos tienen algún potencial de convertirse en algún producto que resuelva alguna necesidad real de la sociedad? Este concurso se realiza una vez al año. En el 2014 se seleccionaron 11 proyectos para participar en la categoría de cursos, maestría o independientes. Los ganadores recibieron premios cortesía de empresas patrocinadoras como Intel y National Instruments.